Muy buenas family, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Vamos a darle mandaquita un poquito a Shen, disculpadme Se me ha olvidado el grabar, estaba hablando con la gente del stream En twitch.tv barra selio el lol Y se me ha ido el santo al cielo, tío Me he puesto aquí a decir na en absoluto Y se me ha olvidado de darle al botón de grabar Estaba escuchando música, estaba super agustísimo y se me ha olvidado En fin, vamos a darle mandaquita un poquito a Shen, ¿vale? A ver qué tal está el asunto Está bastante guay Shen, ¿vale? Mirad el trade La vida que le queda a este pavo Se la he bajado yo, ¿eh? De un trade, ¿eh? De un tradeito Ahora Venga, let's go y despacito Tengo mucho daño, ¿eh? Shen tiene un montón de daño, tío Lo que pasa es que Está OP este tanque Está bastante OP, ¿eh? Ya os lo digo Además, con personajes que tienen el daño Basado en otros ataques como Jack, Shirelia Cosas así Humillas, pero muchísimo, ¿eh? Uno Dos Ahora no puede saltar porque está provocado y lo humillo, tío Es que es una broma, loco What? Ni lo he visto, tío ¿Por qué no has pingueado? ¿Por qué no has pingueado? Estoy hablando de mis cosas, loco My bad, totalmente ¿Por qué no has pingueado, sabes? Como si la culpa fuera suya My bad, loquete No me he dado cuenta Estoy hablando de mis cosas Lo siento, tío Se me ha pasado No es normal que un tanque Te pegue un tradeo de esta magnitud, ¿eh? Ya os lo digo yo Que no es normal Un hit de OP esto Como le llaman, ¿no? Un hit de OP esto Es como le llaman Está bastante nice esto, ¿eh? ¿Me va a pegar un cebollazo? ¿Me da tiempo a vaquear? Tres, dos, uno Casi, bro Casi, brother Bueno, puede intentar meterle un town Que se lleve el agro Es que corre mucho En forma de gato Corre un montón No puede ser gran cosa Pero bueno Ha perdido Se ha llevado un poco de experiencia Pero ha perdido mucho tiempo de buff ¿Sabes? Le ha hecho perder por lo menos Sus 30 segundos Se los ha perdido aquí Eso está bien El problema de esto Es que ahora me tengo que guardar por aquí Y creo que lo voy a hacer por aquí Porque por aquí se llegaba No, era aquí, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde era, tío? Era aquí, ¿no? Más o menos Más o menos ¿Qué te hace un counter esto? Que flipas, ¿eh? El rato que yo tenga la W activada Es daño que le meto yo Si huye de mí Cuando le traspaso con la Q Se lleva un montón de daño Y junto con esto Le pego un tradeo bastante bueno, ¿eh? El daño de la capa Todo, tío Y además con el town Pego el proc Y está de puta madre Otra vez está aquí el jungla, tío Qué pesado, loco En cuanto se vaya a vaquear Porque lo estoy viendo vaquear En cuanto se vaya Le meto, ¿eh? Ah, qué lástima Eso qué malo, ¿eh? Vaquear en un war, chicos Malísimo Venga, despacito No tenemos prisa, ¿no? Le saco algunos creeps Una E2 O el daño Que no sabía que esto pasaba O el daño de la E Es justamente Lo que ocupa mi escudo O me lo estoy parando Con la W Y no sé el por qué No lo sé, ¿eh? Voy a pusear Voy a pusear Voy a pusear Voy a pusear yo también Creo que aquí no hago nada Puseando a full ¿Qué pasa si le tiro mi R a Yumi? Me voy Me voy Y esto es por lo que Shen Cambia las teamfights, tío El pegarte así El conseguir una killtander gratis, tío Está bastante pay, la verdad No me voy a caer Vale, voy a pillar esto Voy a pillar esto por aquí Y... Me gustaría una bota Me hago una trini Creo que me voy a hacer una hidra Una titánica, ¿no? Me hago una titánica Después yo... O una hoja ¿Me hago una hoja al rey? Ojito, ¿eh? Lo siguiente es... Cuidado, cuidado Cuidado que estamos aquí inventando builds, ¿eh? Sois testigos de algo Que puede cambiar el futuro inmediato Mira máxima del objetivo Ah, la hoja del rey no es vida máxima del objetivo, ¿no? La hoja del rey es vida actual, si no me equivoco, ¿no? Vida actual No es vida máxima Bueno, pero efectos de impacto, ojito, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Porque si le meto efectos de impacto... Cuidado Podría pasar, ¿eh? ¿Me hago una hoja del rey? A ver, en verdad yo no tendría que hacerlo Va a ser un ítem que no me va a aportar nada Por ejemplo, la trinidad me aporta vida Me aporta el... El burst del brillo Me aporta un poquito de... De burst extra También... No, no estaría mal El problema de la hoja del rey Es que solo me va a aportar daño Y con Shen Quizás no me interese eso, ¿no? Si no voy tan, tan, tan por delante En plan... 15-0, una cosa así No sé, ¿eh? Una guincho No, hombre, no Una guincho, no, hombre Ahora sí Ya sabe lo que le toca, ¿eh? Voy a parar la wave aquí Aquí paro yo la wave Ahora las hiteo Y la wave se queda por aquí Lo que pasa es que... ¿Qué hace, hombre? ¡Hostia! ¿Qué hace que quiste, hombre? Tremendo countergank ¿Me metes tú? Vale, me mola Yo no debía, ¿eh? Yo no debía, te va como un lanzote Perdón Ahí estamos Ya estaría ¿Puedes venir? ¿Puedes venir por aquí? Te vas a comer un lanzazo, ¿eh? Dos y tres ¡Fuah! ¡Fuah! Escúchame El rango que te da esto Te permite quitear, tío Agüesome Pero es que... A ver, normalmente Los ataques potenciados Te dan un poquito de rango Pero escúchame ¿Tanto? Dos Tres ¿Tanto rango, tío? O sea, yo no lo veo normal ¿Crees que me ha visto? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no me ha visto Yo creo que no me ha visto Pero por algún motivo No ha querido venir Family, me podría hacer La Hidra Titánica Creo que la Hidra Titánica Podría estar muy guay, ¿eh? Con el bicho este Aunque podría hacerme Hidra Trini Podría hacerme... No sé, de momento Me voy a acabar esto Después vamos viendo Podría hacerme Hidra Trini Podría hacerme Trini hoja Podría hacerme Hoja Hidra Podría meter Un efecto de impacto Pero brutísimo Junto con la Q Junto con esto Junto con esto Podría meter Muchísimo, la verdad Podría estar muy bien eso, ¿eh? Podría estar muy, muy guapo, tío Ha tenido que tener cuidado Con abajo La gente abajo Porque está van a ir Dale por abajo Y se puede venir La R de Shen Mira, está este pavo aquí Está van a ir Dale en medio Popi Está haciendo esto sin visión Y esto es mala idea, ¿eh? Pero bueno Realmente Creo que si tiro el Town Me escapo bien duro Mirad lo que le he quitado De dos básicos, ¿eh? De dos básicos, tú Le partió la cara A ver Yo creo que Jax Me va a hacer auto-scale Oh, no lo ha matado por poco, ¿eh? Lo ha tenido que dejar Muy tocadísimo Míralo A ciento y pico de vida Yo creo que Jax Me va a hacer auto-scale Pero vamos Que... Que ahora De momento Lo estoy arreando muy bien, tío Tengo un buen daño, creo yo Vale, se lo pierdes, ¿no? Bajo Bajo de cara Es que me meto aquí Con la capa, tío Y la capa Mete daño Y se puse a la wave Estás buena, cuáles ¿Y esto? Vale, R nivel dos, chavalotes Es que no tiene maná Mi fortune, loco Para lo que es Una partida así Está habiendo muy poca acción, ¿eh? Porque a veces puedo tirarme yo Me está pingueando Que va el cangrejillo Vale, tengo que mejorarme estas botas Arriba ya no sube ¿Os habéis quedado que no sube? Tenemos que hacernos esto, creo yo Si va para allí es que están idales Están idales 100% allí Déjalo, déjalo que vaya Déjalo que vaya Voy yo, ¿eh? No tiene ultisera, pero No voy a matar No voy a entrar No voy a entrar porque me muero Ellos se van a hacer dragón Pero bueno, nosotros llevamos heraldo Yo llevo rato sin ir arriba Qué lástima Si pudiera usar Mi ulti En una situación favorable Me regalaba los huevos, tío Pero es que no estoy pudiendo Porque los canqueos están siendo De tres personas O estoy yendo abajo Y pillan a Yumi separada De Miss Fortune, no sé Cuatro personas aquí otra vez, chavalotes Esto es algo que me está rayando a mí mucho Están subiendo a Poppy Están subiendo al medio Un montón de veces Y está Varus Contra Yumi Y Miss Fortune, tío Y no lo matan, tío No sé muy bien el porqué Ahora me muero yo Por hablar de lo que De lo que no tengo a hablar, tío Me sabe fatal, ¿eh? Eso no tendría que ser así, loco Si se van al medio O sea, quiero decir Es que están dejando a la de carry Hay algo más vulnerable Que una de carry solo Da igual que sean Varus Pero no Si está el Varus solo El Varus Una de dos O no puede farmear en absoluto Pero nivel No puede ni llevarse experiencia ¿Vale? Ni rozar Ni ver los creeps en la pantalla Ni verlos siquiera O Se muere Una de dos No pueden pasar las dos cosas No solo eso Si no es que encima El pavo tenía flash Les está metiendo sauce ¿Sabes? Está Está ganando el enfarmeo No sé Muy mal, tío Y está permitiendo Eso hace que Poppy pueda ramear Tranquilísimo Están interesados al jugar Bueno, al menos he parado un ganqueo No pasa nada Voy a tirar esto aquí ya, tío Y libero a esta gente de aquí, loco Porque se están comiendo tremendos nabos, tío Esta Nidalee se nota que sabe jugar Porque una Nidalee que no sabe jugar Anda por este arbusto Y se ha metido ahí a sabiendas de que yo podría tirarle el town Y cuando se ha metido por aquí Sabía que yo iba a tirarle el town Porque era la línea recta Y se ha metido hacia la izquierda Bueno, al menos hemos conseguido un par de torrecitas, ¿no? ¿No está mal? Al menos hemos pillado un par de torrecitas Vale, dame esto Que no sé si me tengo que pillar una Stabby En verdad, creo que me voy a tener que pillar una Smerc A ver, es que tienen básico Básico Pero es que tienen CC, la R, CC Stun, no sé qué Creo que me voy a pillar una Smerc La verdad Y... Pues ya estaría, ¿no? ¿Tengo que ir yo abajo? Venga, vamos para allá Bueno, a ver, no vamos tan mal, ¿no, chavalada? Vamos bastante bien O sea, dentro de lo que cabe No estamos tan mal, ¿eh? No quiero tapear porque me pongo un poquito negro Hago cosplay de Lucian O de Echo Bueno, Echo es mulato, ¿no? Echo es como karma, ¿no? Es mulatillo No es negro tampoco Que digas tú, ahí Qué negro es este señor ¿No? Pues ahora no puedo pasar yo para allá, ¿no? Me va a nadie a ver, ¿eh? Me va a nadie a ver Y aquí no hay nadie para decirle lo contrario Que sí, que sí Que ya te digo yo Que esa señora sabe jugar Al menos Es más lista de lo normal ¿Por qué han venido esta gente al bot? ¿What? Mira Realmente la W acaba de salvar la vida de mi Warwick Chavalotes Me voy a llevar a un medio, creo, ¿eh? Porque ni ya está abajo Está muy OP esta skill también, ¿eh? Si fuera solo para 100 diría Bueno, no pasa nada Pero es que también para los aliados O hibri Vale Vale, pues seguimos Se va a hacer tu rojo también A ver si podemos tirar medio Aunque sea Warwick, te vas a encontrar ahí Dale ahí Te va a partir la puta cara, loquillo Está bien La puta Yumi Que pestado El Baron no se muere Ni sin querer El cabrón No sé por qué no entra Podría haber entrado Y si se mete En el rango de mi capa La torre Aunque yo no le pegue a él La torre sí Que me pega a mí Y me hubiese echado para afuera Pero ¿No sale el OGT Ninja? No, a ver Tampoco es eso Yo que sé Simplemente es Platinum 4 Se está moviendo bien Y ya está Un poco bien Y ya está Sin más Ha gastado la Q Tocos, mirad Esto ha sido solo un tradeo Esto ha sido solo un tradeo Me voy de aquí Yo aquí ya no pinto nada yo ¡Ah! Chupadme los huevos Chupadme los huevos Chupadme los huevos Este locos El Caderita se abrosona Me llamaban Cuando queráis Os doy clases de mambo Chavalotes Vale, voy a ir vendiendo esto ya Que ya gede Y voy a comprarme Esto Quizás Con la Hydra ya me vale Y tendría que empezar a hacerme una Triri ¿No? ¿Y sabéis por dónde voy a empezar? Lo sabéis Lo sabemos todos Pero mira cómo perreas ese Ahora vuelven ahí para abajo otra vez Venga, pues me voy para arriba yo Ya ves tú Si no tengo problema, loco La cosa es que farmemos ¿Cuándo sale esto? 3.53 Esto para que la noche salgan Para romperla Lo raro es que en esta partida Me han gankeado de tres personas Normalmente me suelen gankear a mí De tres personas, loco Soy yo contra tres Yo contra el mundazo ¿Voy con Yuumi? ¿Traigo a Yuumi, loco? Ya, te has tenido que meter, eh Me acabas de humillar la ultimate, loco Te has tenido que meter, loco Voy para arriba ¿Qué os parece, chavales? Me he llevado al gatito a pasear ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Me he llevado al gato de paseo Para que después me diga a mí ¿En serio? ¿Es que no me sacas? ¿Cómo? 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 Me he llevado a la cuarentena ese No, loco ¿Se puede pasar? ¿Se puede salir? ¿Un ratico? ¿Se ha pasado mi gato? ¿Qué os parece? 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 Son bastante reguleros, chavales No os voy a decir que sois malos Pues lo sois Pero no os lo voy a decir O sea, no se ha creído entre nosotros Guardé a you, mi loquillo I know, I forget Vaya, hombre Vaya, hombre Mi support se ha olvidado de guardear Los support valen para otra cosa Que no sea guardear ¿Valen para otra cosa? Paso tan, Ramón Quiero estar aquí Pero no sé si puedo, eh Es que no hay presión En la otra parte del mapa No sé por qué Estoy aquí yo, la verdad No debería estar aquí No puede Vale, aquí está Nidale, eh Y Varus ¿Está Nidale por aquí? Buenísimo, chavales Retira lo que sois malísimos Ahora solo sois malillos Como los animales Que son animalillos Ya estaría Soy un mago de las palabras, loco, chavales No me... No me preguntéis Opa, ya ¿Qué onda, Anaconda? Vamos a hacernos esto, eh Del tirón, eh No lo penséis, eh Noto dudas al respecto, eh No me hagáis chillar No, 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 no Nash, Nash 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 ¿Veis? Como había dudas ¿Qué onda, Anaconda? Dice, ¿cómo vas, Tomás? Dice, aquí estamos, ancianos Pum, pum Mira como tanqueo, mira como tanqueo Papá, mira, mira este tanqueo Mira este pechito, Willy Mira este pechito, Willy Vale, voy a salir, eh ¡Ah! 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 Me voy a decir que me chupé el huevo Porque me desmontizan el vídeo Que si no Que si no Ay, que si no Vale, voy a cargarme esto No, tengo que hacer algo con esto ya ¿Votaría? Esto es pa' que la noche salga Pa' romperla Pa' romperla Esto es pa' que la noche salga Eh, Warwick Yo estoy aquí porque yo tengo la R Y tengo TP My brother Escuchame, tengo daños, eh Tengo varios trillones de daños, eh O sea, este daño Escuchame Esto es peor que ya te dejen visto, eh Ojito Chavales, ¿por qué le decís a la gente Que entra preguntándolo por los sorteos? Eh Si tienes cuenta en el web puedes Y no esperas para que se juegue en el PBE No le digáis eso, chicos No le digáis que son solo para subs No es verdad eso Yo estoy jugando en el PBE Y la gente que está jugando O sea, yo Estoy jugando ahora mismo aquí La gente que juegue La gente que tal Puede jugar conmigo si es de West Pero los sorteos son para todos No le digáis a la peña Que los sorteos son solo para suscriptores Porque no es verdad No es cierto Además, no contestéis a la gente Por mí, por favor Eso es lo más importante Tópele a que la noche salga Para romperla Para romperla Ok, ok, me callo No, no te calles Troleale un poco si quieres Dile, escúchame, tienes que... ¡No! Está sorrendeado Si sorrendeado ¿Qué pasó? ¿Cuánto ha durado la partida? Yo creo que demasiado, ¿no? Está bastante bien encaminada, eh Podríamos haber hecho cosas Bastante sexys Creo yo Creo yo Creo yo No voy a dar honor a ese Warwick No se lo merece Voy a dar honor a Kali Que se ha comido el campeón De tres personas Porque la botlane Eran los más patatas De mucho tiempo Todos los sorteos Son solo para Edu Puede ser Puede ser Mira, no sé menos con Shen 4-0 Copesta Shen, tío, eh ¿Por qué está tan Ope Shen? Voy a mirar los daños 10k 20k en 30 minutos 10k es una mierda, eh ¿Por qué se han sorrendeado? No lo entiendo ¿Por qué se han sorrendeado? Si no hemos hecho una mierda de daño ¿Por qué se han sorrendeado? ¿Why UFF? Esto estaba... Podrían haberlo peleado ¿Cómo íbamos? Si íbamos 20-13, tío ¿Por qué han sorrendeado? ¿Por lo P que estoy? ¿Puede ser? Adon no, brother Adon no Bueno, no, así está guay La verdad Está bastante bien Las runitas Venga, es verdad Menos mal que lo habéis dicho Bueno, chicos Lo dicho, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un buen me gusta, ¿vale? Me apoyáis el canal Me ayudáis a que me vea más gente A que crezca yo en YouTube Eh... YouTube os recomendará mis vídeos en YouTube Para... Sí, claro Para... Lo he dicho bien Para que veáis lo siguiente Y no os perdáis ninguno En fin, chavalotes Todo... Solo con un me gusta Pum Le dais un like Un likecito Y ya estaría ¿Vale? Y a mí me ayudáis un montonazo ¿Vale? Sí, escuchadme He dicho una cosa, ¿vale? Si llegamos con este vídeo A los mil likes ¿Vale? A los mil likes Si llegamos a los mil likes Con este vídeo Subo un vídeo de Shen Con la Hoja del Rey La Trinidad Y la Titánica Chavalotes Lo subo, ¿eh? Os lo prometo Palabrita Así que lo he dicho Porque aún así Hemos tenido daños Que habéis visto Que guanchotaba la peña De tres básicos Mitad de vida Y después volvía a tener la Q Y volvía a meterle tres básicos Y mitad de vida Y los mataba a todos Así que lo he dicho Si os gusta el contenido No olvidéis suscribiros Estas son las reuniones que he usado Y este contenido Está hecho en stream ¿Vale? En twitch.tv Barreaxelion LOL Si os gusta Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Chavalotes Un abrazo como siempre Y hasta luego